Y ya tiene un cuerpo y un carácter de loba Como toda una abusadora Para el carro y controla Dime, dime por qué No te gusta mi forma de ser Oye, oye mujer ¿Qué debo hacer pa' tocar tu piel? Gua, 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 gua Y sin mi labi, gua, 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 gua Y sin mi de mirada, da, da, da Ella se mueve como loba Gua, 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 gua Y sin mi labi, gua, 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 gua Y sin mi de mirada, da, da, da Ella se mueve, la hija y controla Le dije que su forma de ser A mí me hacía enloquecer Oye mujer, ¿qué debo hacer? Para juntar tu piel con mi piel Te haré enloquecer No lo pienses más, por favor, mujer Mami, ven a beber No lo pienses más, vamos a darle Te haré enloquecer No lo pienses más, por favor, mujer Mami, ven a beber No lo pienses más, vamos a darle A mí me hacía enloquecer No lo pienses más, vamos a darle A mí me hacía enloquecer No lo pienses más, vamos a darle A mí me hacía enloquecer